¡Suscríbete al canal! Hoy estamos en modo selecta, Diana Verónica. En modo fútbol y en modo selecta. Y aquí es cuando todos los salvadoreños nos unimos. Es la única actividad en la cual en realidad nos unimos. Así que nos da mucho gusto, mira qué honor, Tony, tener en nuestra entrevista a los responsables, ¿verdad?, de hacer caminar a la selecta, el profesor Hugo Pérez, director técnico de la Selección Nacional de Fútbol. Hola, profesor. Hola, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? No los puedo ver, ¿eh? Bueno, ya están ahí haciendo los ajustes técnicos para que nos podamos ver, profesor. Saludamos también a, bueno, recién llegado a la selección, dijo... El último fichaje. El último fichaje en la selección me siento en mi salsa, dijo. Mauricio, José Mauricio Cienfuegos. Bienvenido, Mauricio, a El Correcorre de la Mañana con Diana Verónica y Tony. Hola. Sí, hola, buenos días. Un saludo para Diana, Verónica y Tony. Contentísimos de estar aquí. Muchas gracias. ¿Tú sí nos ves, Mauricio? Yo no, no los puedo ver. No, tampoco. Bueno, ya están arreglando ahí lo que tengan que arreglar. Parece que alguno de ustedes necesita un sombrero, decía ahí Mauricio Cienfuegos, que anda requemado, yo no sé. Ah, Hugo. Lo que pasa es que Hugo siempre usa gorra y a veces se le da vuelta, entonces le queda marcado aquí en la frente. Ah, tiene razón, ¿verdad? Tiene razón, anda ahí con el borde de la gorra. Con el borde de la gorra, el bronceado ahí. ¿A dónde están, Mauricio? ¿A dónde estás tú en estos momentos? Yo estoy en mi casa y Hugo en su casa también. ¿Pero aquí en el Salvador o fuera? No, pues si terminamos ayer el microciclo, estamos aquí, no, aquí estamos 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Muy bien. Profesor, ¿cuál es el estado, en qué situación se encuentra hoy por hoy la selección nacional de fútbol, la selección mayor? Bueno, creo que hoy que comenzamos este microciclo que ya terminó, básicamente nosotros queremos y habíamos pensado comenzar este microciclo con la perspectiva de ver jugadores que probablemente vamos a llevar de aquí para el partido, o los partidos, perdón, de marzo, que son Honduras y que es el Estados Unidos por las cooperaciones. Entonces, en este momento tenemos una fase, te diría, en el sentido de que llamamos jugadores que habíamos tenido el año pasado y hemos también traído varios jugadores jóvenes que queremos ver, que podrían ser parte, siempre y cuando ellos pues demuestren que tienen las cualidades para estar en una selección. ¿Y cómo los han visto en este primer microciclo que acaban de finalizar? Decía Mauricio, ayer fue finalizado. Bueno, yo creo que en general, bien, lo importante cuando vienen ellos a un microciclo, y siempre lo hablamos, es que ellos tengan y sean conscientes de la responsabilidad y el compromiso de venir a una selección, de mostrar que merecen estar en una selección, y a la misma vez para nosotros, este microciclo que pasó, nos ayudó también a evaluar, y creo que también en este microciclo, creo que trabajamos ya algunas cosas en general de lo que vamos a hacer en estos dos partidos que vienen. Bueno, pero contentos porque creo que Mauricio lo decía ayer, los cuatro entrenamientos que tuvimos, la verdad que me gustó bastante la dinámica a ellos, pusieron atención, y eso es lo que andamos buscando, básicamente, y creo que en esfuerzo, en lo que nosotros trabajamos en estos tres días, creo que por lo menos Mauricio y yo salimos satisfechos del empeño que ellos habían puesto. Profesor Pérez, en la historia reciente de la selección, en las eliminatorias, se les señalaba, algunos decían que era bueno, otros decían que era malo, otros tenían ahí opiniones divididas sobre el hecho de que usted se fijaba mucho o utilizó mucho jugadores de raíces salvadoreñas que juegan en equipos del extranjero. La configuración, y es pregunta para ambos también, para Mauricio, la configuración de la selección actual o de lo que estén pensando hacer con la selección, ¿será esa la línea o cómo? ¿Serán jugadores de la liga local? No, es que yo creo que aquí tenemos un concepto bastante raro, y a veces hasta me da tristeza cuando escucho esos comentarios porque en realidad yo siempre lo he expresado, el último proceso nosotros llamamos, no te voy a decir bastante, pero casi que era la mitad de los jugadores venían de afuera. Uno, porque el año pasado que empezamos, o hace un año y medio que empezamos y agarramos la selección, había muchas dificultades con la federación, con la primera división, entonces fue bien difícil conformar una selección completa en el sentido de mixar los jugadores, pero hoy creo que con este proceso de la normalizadora, con el acuerdo de Indes, creo que se va a trabajar mucho mejor. Nosotros, y yo siempre lo he dicho, sean jugadores de aquí, nacionales, sean jugadores que nos puedan aportar allá, y he oído algunas charlas de gente que dice, bueno, que los jugadores de Estados Unidos no aportaron nada, que hay mejores jugadores de aquí, yo creo que eso no lo voy a debatir, pero nosotros como cuerpo técnico lo más importante es qué es lo que nosotros queremos y qué clase de jugadores queremos, y si se pueden esos jugadores adaptar a lo que nosotros necesitamos para competir internacionalmente, vivo diciendo esto, pues no podemos comparar a jugadores de las dos ligas, de allá y de acá, sin saber realmente, porque los que a veces opinan acá, nunca han ido allá, nunca se han sentado allá, nunca han ido a visitar clubes, nunca se han sentado a ver partidos, entonces es muy difícil criticar. Lo único que nosotros queremos hacer, y creo que lo dije la semana pasada, si nosotros aquí trabajamos con nuestros jugadores nacionales y vemos que son mejores en el sentido cuando se llamen a todos los demás de afuera, y tenemos que llevar, por ejemplo, 14, 15 jugadores de aquí, porque nos parecen mejores que los de allá, lo vamos a hacer, yo no tengo ningún problema de eso, pero para eso también nosotros sabemos que aquí tenemos que trabajar con ellos mucho, porque una vez más nosotros no estamos compitiendo para jugar en una liga nacional, sino que estamos hablando de un nivel más alto internacionalmente, por eso es que al final, como te digo, me da tristeza que la gente opine esas cosas, porque a veces también eso hace sentir mal a los jugadores de afuera, y yo creo que todos tenemos la oportunidad, yo fui un ejemplo, a mí Estados Unidos me dio la oportunidad, ya que el Salvador no me la dio, entonces, yo no veo ningún problema con tal que esos jugadores de afuera o de acá, ¿verdad?, vengan y cumplan con lo que nosotros queremos, porque al final no es un jugador individual lo que va a ser una selección que pueda competir, sino que es un grupo de jugadores que alcancen la madurez, el conocimiento, ¿verdad?, para poder nosotros competir y tratar de ir a este mundial que viene. Mauricio, ¿qué opinas sobre esos comentarios también que ya dijo el profesor? Vaya, le dan tristeza, dice, y también Diana Verónica, me da la impresión como que, bueno, acabo de tomar la selección, tengo que ver cómo la armo y entonces me voy a, me voy a afianzar... A nutrir de. A nutrir de, pero ahora la situación, dice, con la normalizadora es distinta, Mauricio. Sí, yo creo que Hugo la tiene clara, pues yo creo que ya lo ha repetido muchísimas veces, para mí sería un tema ya de darle vuelta a la página, porque creo que lo único que hace es perjudicar, como dijo Hugo, en algún momento, tanto a los jugadores nacionales, como a los jugadores que vienen de afuera, pues nacido afuera de Padre Salvadoreño. Creo que Hugo se los ha dicho muchísimas veces, que si hay un jugador en El Salvador mejor que el que está afuera, lo va a llevar. Y ahora también en la reunión, en la primera reunión con los muchachos, se los digo, les fue bien claro. Y eso es lo más importante al final del día, que el técnico esté bien claro con los jugadores, y que los jugadores también estén claros. Perdón la repetición de la palabra, claro, pero pienso que es la única manera de serles sinceros a los jugadores, que el que esté bien va a ir, y el que no, pues, no entre en los planes. Así es esto, en las selecciones, se llaman muchísimos jugadores para ver si se adaptan, para ver si no les queda grande la camisa, para ver si en realidad te pueden ayudar en el modelo de juego, en el sistema que Hugo quiere practicar. Así que lo más importante es que el jugador esté consciente de lo que quiera el técnico, y serle honesto, ¿no? Porque cuando a uno de jugador no le es honesto el técnico, creo que ahí empiezan los problemas. Pero, como te digo, el tema está más claro que el agua, y Hugo ya se los ha dicho, y creo que había que darle vuelta a la página. Ok, nos queda claro. Profesor Mauricio, yo a usted lo veo, profesor, como el papá del equipo, ¿verdad? Y un papá enseña y pone disciplina, y usted lo ha estado reiterando continuamente el tema de la disciplina. Al cerrar este microciclo y con lo que han visto, usted decía, muy satisfecho con lo que han visto, Mauricio también de alguna manera lo ha visto, y lo ha expresado. Los muchachos tienen claro el panorama, las cartas están claras en la mesa. El tema no solamente se trata de talento, se trata de compromiso, de disciplina, y de seguir las reglas del juego claras. Con el equipo que han tenido en esta primera fase, ¿están viendo que hay compromiso en cuanto a todo esto? Mira, yo creo que en general lo hubo. Lástima que pasamos por algunos periodos dificultosos de todo aspecto, administrativo, de disciplina, pero creo que siempre fui bien claro, y esto creo que lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, como director técnico y todo el staff de uno, es bien claro con los jugadores dónde están, qué es lo que se debe de hacer, cómo se debe de comportar. Yo creo que son cosas que en realidad el jugador tiene que ser consciente, y aparte de ser profesional, porque en realidad yo lo veo como cuando tú trabajas en una empresa y te contratan y te dicen, mira, estas son las reglas, estos son los códigos, ¿verdad? Si haces esto, si violas esto, esto te va a pasar. Entonces yo creo que una persona adulta, con un compromiso serio, ya está sabido. Entonces, cuando tú haces lo contrario, entonces van a haber penalidades, van a haber problemas, y la verdad que lo que pasó me entristeció bastante porque yo siempre he sido claro. Ahora, también lo voy a decir y lo he dicho muchas veces, yo no soy policía, ¿verdad? Para que ande yo tocando puertas diferentes en la noche, si están acostados, si están dormidos o lo que sea. Yo creo que eso no es para un atleta profesional, pero las reglas han sido claras y seguirán siendo claras, ¿verdad? Porque en esta semana que pasó, hablé con el grupo también acerca de eso. El compromiso, te voy a decir una cosa, el compromiso de estar en una selección para un proceso de ir a un mundial, no es solo microciclos, no solo son partidos amistosos o partidos oficiales o partidos de clasificación al mundial. Es un compromiso de lleno completamente. No sé cuándo empezamos a clasificar para este mundial, pero, por ejemplo, desde el momento que me llaman a la selección y vengo, trabajo y después regreso a mi club, yo tengo que tener un comportamiento digno de ser seleccionado. En mi equipo, primeramente, y después en la selección. Y no solo te estoy hablando de los entrenamientos y partidos que hacen los jugadores, estoy hablando de una vida personal. De la vida, exacto. Con disciplina. Porque si tú no haces eso, cualquier detalle, cualquier problemita que tú tengas afuera del fútbol también afecta. Entonces, si esos jugadores no van a estar comprometidos adentro y afuera de la cancha, entonces no los queremos. Así de simple. ¿Cómo lo has visto tú, Mauricio? Ajá. ¿Y con qué material, con qué pasta se han encontrado ahorita con estos 22 con los que han trabajado? No, yo en realidad ayer salí bastante satisfecho por la actitud de los muchachos. En realidad, nadie llora, como decimos en el calor popular. Nadie se anda escondiendo, nadie anda fingiendo lesiones. Aparte que son, bueno, son muchachos jóvenes. Llegaron algunos que por primera vez se les llamó Hugo y en realidad creo que muy, muy satisfechos y como decía Hugo, aquí la disciplina es bien importante porque yo siempre le digo a la gente así como se juega, así como se vive, se juega. ¿De qué te sirve que seas un gran jugador dentro de la cancha, pero si fuera la cancha sos un indisciplinado? Entonces, pienso que eso nos ha costado muchísimo en El Salvador y te lo puedo decir porque yo lo he vivido. Creo que nos ha pasado la factura, nos pasó la factura en el 97. Nosotros en la primera ronda tuvimos un buen grupo, en la segunda el profe aceptó llevar a algunos muchachos que no estaban incluidos y pues llegaron a hacer muchísimas cosas que no las voy a decir, es obvio, pero en realidad la indisciplina en El Salvador viene a través de los años, a través de la historia. Entonces, Hugo, le fue bien claro también que el que no se someta a la disciplina no tiene lugar en esta selección. Eso es bueno escucharlo. Eso es bueno escucharlo, ¿verdad? Porque también en algún momento, profesor, y usted lo ha dicho, hay gente que opina sin saber y algunos decían, pero qué bárbaro porque llegó cinco minutos tarde al entreno y ya no lo dejó entrenar o lo saca. Pero es que la vida es eso y el fútbol profesional es eso, señores. Diana, perdón que te interrumpa, Huguito, pero eso es bien interesante porque, mira, a mí Milovan, que ha sido casi mi papá en el fútbol, cuando él vino por primera vez en el 88, llegó alguien cinco minutos tarde y le dijo, chico, si vuelves a venir cinco minutos tarde, te vas y no regresas más. Y le explicó por qué, le dijo, mira, en el fútbol cinco minutos es una eternidad. En el fútbol llegas un segundo tarde a cerrar y nos meten un gol, nos eliminan, no clasificamos. Yo creo que es un ejemplo bastante concreto, claro, porque en el fútbol no te permite esos cinco minutos es una eternidad. Una décima de segundo pierdes un partido y te eliminan y esa es la disciplina. A ver, profesor Pérez, Diana Verónica y yo no somos periodistas deportivos, somos aficionados que en su momento nos subimos a la famosa Hugoneta. Estamos en la Hugoneta. Sí, pero de repente pues sí, hay una animosidad a nivel general donde pues a veces la Hugoneta está llena y a veces solo van ustedes y un par ahí y para el tema del dos mil veintiséis con la incorporación de Mauricio pues entonces son como los primeros herbores, ¿verdad? Otra vez encendemos la Hugoneta y los saladoreños hacemos números felices aquí con Emerson Clímaco del Tiki Taka porque como ya Canadá, México y Estados Unidos ya están clasificados, entonces quedan más chances y entonces ahí puede ser que nos metamos. Ajá, pero imagínate que estamos dependiendo de que otros hayan hecho algo para nosotros meternos, o sea, y lo que deberíamos de estar buscando es la calidad de fútbol que nos permite estar allí. Mi pregunta es ¿podemos hacer esos números felices caballeros? ¿Felices en qué forma? En que podemos ahora sí, vaya, no solamente llegar sino que hacer un papel digno, digno, positivo, bueno en el próximo mundial? Mira, yo creo que yo este año y medio que estaba aquí me ha sorprendido bastante básicamente lo que sentimos en general no por una selección cuando competimos. Yo creo que somos un país bastante resultadista y hay un verso en la Biblia que dice que a veces somos como las olas del mar traídas de un lado para otro y no tenemos estabilidad. Yo creo que a veces aquí pasa eso en el fútbol. La selección juega un buen partido y un par de partidos buenos y la gente se anima. Después juegan unos partidos malos somos los peores. Entonces básicamente eso es para mí bastante negativo aunque respeto lo que la gente piensa. Ahora en este nuevo proceso te digo una cosa y lo hemos platicado con Mauricio que ha venido y que acaba de llegar. Lo primero que hice es más que todo hablar con él acerca de lo que habíamos hecho en el último proceso y hoy que tenemos la oportunidad más grande de ir a un mundial y no porque solamente Estados Unidos Canadá y México no vayan a estar. Yo creo que al final también dicen que uno aprende más cuando no tiene éxito que cuando tiene éxito porque el éxito te ciega. Ahora para nosotros este proceso va a ser importantísimo de acuerdo primeramente de lo que hablábamos el compromiso de todos los jugadores que van a ser llamados. Hay algunos que se van a quedar hay algunos que ya no van a volver. Entonces el compromiso es de trabajar de comprometerse a ser profesional afuera y adentro de la cancha es importante para lo que se nos viene. ¿Qué queremos hacer nosotros? No solo queremos hacer un papel digno. Nosotros trabajamos para ganar partidos pero también a veces hay partidos y hay por ejemplo los oponentes contra los que jugamos que también tienen buenos jugadores que también tienen buenas selecciones entonces nosotros vamos a encontrar o trataremos de encontrar la manera primeramente de cómo ayudar a nuestros jugadores por el prototipo por el estilo por lo que sea que representan nuestros jugadores salvadoreños y a base de eso prepararnos para ir a ganar los partidos no solo queremos participar o no solo queremos como te diría tener buenas presentaciones yo creo que la meta es ir al mundial entonces para eso vamos a tener que hacer otras cosas que ya aprendimos de nuestros errores en la última etapa y mejorarlas y ya empezar a pensar y prepararnos bien y la clave va a ser en la preparación y también lo he dicho muchas veces si nosotros queremos por ejemplo como dice la gente aquí bueno que aquí hay buenos jugadores en El Salvador perfecto me alegro y eso nos causa bastante alegría porque nosotros estamos aquí en el país a tiempo completo hemos ido a ver partidos seguiremos viendo partidos iremos a los entrenamientos cuando esto ya se estabilice del calendario de la liga pero también necesitamos trabajar con esos jugadores y eso lo seguiré diciendo aunque a personas que a veces aquí en el fútbol comentan que no sirven los microciclos que para qué yo creo que siempre lo he dicho si vas a hablar algo tienes que tener fundamentos para hablarlo no solo por crear distracciones entonces nosotros nos vamos a concentrar una vez más en tratar de mejorar lo que hicimos para poder clasificar no para poder no más competir y vernos bien a ver Mauricio Mauricio lo que pasa es que no sé si me equivoqué pero escuché como que tú ya hablabas como que si estuviéramos en el mundial no fue así no 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 si Mauricio siempre hay una ilusión que pues si verdad siempre ahorita que arranca con tu llegada también decíamos pues hay un reset y comienza otra vez esa ilusión que es de la que tú hablas verdad hay una ilusión de volvernos a ver en un mundial porque como Canadá México y Estados Unidos ya están clasificados por ser países sede pues entonces hay más espacios y ahora sí hay más probabilidades de estar ahí se dice se dice entonces es ahí donde comenzamos a ser números felices pero hay que pasar por las eliminatorias pues sí sí lo que pasa es que es bueno decírselo a la gente pues porque este el que no esté México no esté Canadá no Estados Unidos no quiere decir que va a ser una eliminatoria fácil no es realidad eso entonces yo creo que es menos difícil y pienso yo en lo personal como le dije a los muchachos creo que es la única oportunidad en su vida les dije yo que vamos a a tener en donde tenemos cuatro plazas directas y dos repechajes hablando también con Hugo le decía que para mí si no calificas directo ir a los repechajes es bien difícil porque encontraros equipos como Australia que hoy en el mundial le jugó de tú a tú Argentina New Zealand entonces o algún equipo de Suramérica entonces nosotros nos vamos a enfocar en pelear una plaza para el mundial dentro de esas cuatro que hay y como te digo estamos motivadísimos yo también fue una de esas causas por las que he venido a la selección porque creo que ya la FIFA para el siguiente mundial no va a dar ese montón de plazas y va a estar nuevamente México Estados Unidos y Canadá compitiendo así que esta es la oportunidad de nuestra vida y yo creo que pudiendo calificar a un mundial a lo mejor nos entusiasmamos todos y participamos para regresar a nuestro fútbol como antes que era protagonista hay una buena vibra ¿verdad? y contigo Mauricio se ha generado una nueva expectativa no solamente por el trabajo que ha venido desarrollando el profesor Hugo Pérez sino que por a ver ese refuerzo ese refuerzo de Mauricio Senfuegos es de primer nivel aquí se está mordiendo la lengua Emerson Clímaco que es nuestro periodista deportivo que tiene el tiki-taka al mediodía y también quiere participar adelante Emerson por favor Mauricio profesor Hugo buenos días le quería preguntar Mauricio por el tema de la entrevista brindada al gráfico en el cual él comenta un poco las condiciones para poder trabajar con los muchachos y esto en general por las condiciones no solo que existen en la federación sino en general en el fútbol esto viene desde la etapa que Mauricio Senfuegos estaba en el fútbol salvadoreño uno dos las condiciones han mejorado profesor Hugo Pérez en este año y medio para poder trabajar con los muchachos va para mí primero para Mauricio quien quiera soltar primero dale Mauricio vos primero que le agarre de volea no porque porque te dijo que las condiciones han mejorado después del año y medio que estás aquí o sea mira la realidad es esta y yo creo que al final es importante siempre hablar con la verdad y ser transparentes lo que pasó el año pasado con la directiva anterior pues ustedes ya lo saben yo creo que no es un secreto hubieron problemas diferentes y después viene el problema que se cierra la federación se pierden tres meses sin hacer nada viene la normalizadora y se encuentra con muchas con muchos problemas verdad entonces nosotros hemos platicado con ellos la importancia de darle a los jugadores porque al final los protagonistas serán y son los jugadores y esa es la verdad nosotros como técnicos no tenemos y yo conozco a Mauricio bien nosotros no necesitamos protagonismo nosotros vivimos nuestra vida de futbolistas eso ya pasó estamos aquí para trabajar pero en realidad son los jugadores los que nos van a sacar adelante entonces lo que hemos platicado con la normalizadora y creo que Mauricio lo dijo verdad es necesario arreglar nuestras canchas es necesario que nuestros jugadores cuando vengan tengan lo mejor para la preparación para poderles ayudar por ejemplo en aspectos de alimentación descanso recuperación entonces el jugador que compite en la elite o que quiere competir internacionalmente en la elite debe tener todas estas cosas y la normalizadora ya lo sabe y creo que ellos están trabajando nosotros hemos hablado con el presidente Humberto verdad que es necesario las herramientas ahora eso no te como te diría no te aseguro el 100% que va a ser un mundial pero si te da la posibilidad de que el jugador no tenga ninguna excusa para no poder entrenar bien y jugar bien entonces la comida para nosotros que es la alimentación porque por ejemplo si nosotros estamos entrenando dos veces al día el jugador necesita alimentarse bien el jugador de alto nivel así es entonces todas esas cosas las hemos pedido y las seguiremos porque al final son los jugadores los que te van a sacar para ir al mundial no somos nosotros no es la normalizadora pero creo que todos en general si cooperamos y cada uno de nosotros ponemos lo que necesitamos poner para ayudar por ejemplo en lo administrativo necesitamos varias cosas necesitamos patrocinadores necesitamos gente que ayude verdad entonces todas esas cosas van de acuerdo a todo lo que necesitamos porque no solo es a un departamento y a el otro no hace eso no tiene que ser todo todo y si hay sacrificios vamos a tener que ir a buscar vamos a tener que ir a yo no creo en la palabra no se puede cuando vos tenés el deseo de hacer algo algo se puede algo se puede obtener y yo creo que hemos sido claro como Mauricio a la normalizadora que todas estas cosas las necesitamos y que cuál fue el compromiso de Humberto Sáenz sobre estos temas profesor yo quería agregar esa pregunta o sea que ha cambiado en positivo con esta nueva con la normalizadora con el comité de regularización con respecto a lo que había antes bueno yo creo que primeramente lo que yo he podido observar en lo en el tiempo que han estado creo que ellos han venido a apagar varios fuegos se han encontrado con con cosas que creo que no se esperaban verdad ahora ya están un poco más ya tienen un poco más de conocimiento hacia dónde se debe de ir y las conversaciones que hemos tenido con el presidente y con toda la normalizadora ha sido pues las necesidades que tiene la selección y ellos y nosotros les hemos expresado que por favor verdad ellos pongan toda la atención para poder sacar esto adelante que toma tiempo si toma tiempo y yo lo entiendo pero a la misma vez aparte de tomar tiempo creo que debemos de estar siempre a a la disposición de hacer más de lo que podemos hacer para poder lograr las cosas que necesitamos y voy a dejar a Mauricio porque él ha hablado también con con el presidente me das la pelotita de algo él está viendo esos detalles dice lo que pasa es que mira este yo le pregunto a ustedes a ustedes tres que pues aparentemente no saben de fútbol de la materia pero le gusta el fútbol si nosotros tuviéramos que jugar un partido de eliminatoria en 15 días ¿dónde lo jugaríamos en El Salvador? ¿en qué estadio? pues sí eso 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 iba a agregar yo Mauricio vaya hay selecciones de otras latitudes que muchas de las cosas que requieren para para poder clasificarse hacer un buen papel ya están dadas ya están ya las dan por sentadas aquí ni siquiera la alianza tiene un estadio y ahí anda como que judío errante viendo dónde juega o sea el mejor escenario que supuestamente tiene El Salvador no funciona el estadio Cucatlán hay cosas que deberían estar dadas por sentado que aquí no hay y entonces yo me imagino que ustedes se han de agarrar de los pelos vaya que bueno que tú lo dices pero es que eso es lo que necesitamos que ustedes se lo digan a la gente porque nadie se lo dice si nosotros tuviéramos que jugar en 15 días tendríamos que ir a jugar a Estados Unidos así de fácil porque no hay un estadio primero solo teníamos uno que es el Cucatlán ahora el Cucatlán la cancha no sirve y y da pena te digo porque uno le tiene tanto cariño a ese estadio yo debuté ahí contra la Universidad Nacional tirando el metiendo el primer gol que hice un penal y te da tristeza porque sabes que el Cucatlán no te hace ganar pero tenés esa ventaja de que el rival le tiemblan las patitas que los álbitros este a veces no pitan porque está la afición encima porque motivan a nuestros jugadores entonces de qué estamos hablando entonces o sea qué le exigimos nosotros a los jugadores al cuerpo técnico ayer yo hablaba con algunos muchachos y me decían profe lo que ustedes nos piden aquí lo podemos hacer jugar a un toque porque la cancha que ustedes eligen está en esas condiciones aunque no no es la mejor pero las canchas donde jugamos me decían necesitamos tres cuatro toques para poder tenerle nuestro poder y tú sabes que en el primer mundo ni te ha llegado la pelota y ya tienes tres cuatro gente entonces los muchachos tienen razón pero al final del día ¿a quién juzga la afición? a los jugadores a los técnicos los jugadores que no se preparan y a los técnicos que no saben entonces yo creo que hay que hacerle conciencia a la afición y decirle las cosas como son vea que en este momento lastimosamente no hay una cancha de fútbol para jugar este en primer nivel en El Salvador o sea estamos hablando de herramientas básicas yo creo que ustedes han planteado dos cosas uno el escenario para entrenar y para jugar y otro que ha mencionado el profesor Pérez que lo habló con el presidente del comité de regularización es el tema de la alimentación o sea esas son herramientas ¿verdad? para a ver para formar al equipo mira yo quiero agregar algo que es importante ¿verdad? nosotros hemos ido por diferentes lugares aquí en El Salvador hemos estado viendo partidos básicamente los estallos que tenemos ¿verdad? son de un nivel muy bajo yo creo que nos hemos quedado totalmente retrasados en poder arreglar estos escenarios deportivos ahora es imposible pedir a los clubes en este momento por el problema económico de que construyan canchas yo creo que aquí en El Salvador solo hay dos clubes que podría yo decir que tendrían tal vez el aval de poder construir un centro de alto rendimiento para entrenamientos de ellos canchas que sería FASE y Alianza son los dos ¿por qué no lo han hecho? no lo sé pero al final creo que en el país si tú recorres todo el país hay varios estadios entonces yo creo que la solución más grande para mejorar nuestro fútbol en general ¿verdad? sería que todos esos estadios que son creo que la mayoría son o pertenecen a Inde si no me equivoco ¿verdad? creo que debería haber un proyecto ahí para arreglar todas esas canchas no arreglar la gradería solamente sino que arreglar las canchas y probablemente tal vez empezar a si realmente el problema de aquí en El Salvador es mantener canchas entonces pongan canchas de grama y artificial con grama natural híbridas que es un mantenimiento menos y jugar los partidos en la noche yo creo que si vamos a hacer una inversión para que el fútbol mejore para que nuestros jugadores jueguen bien para que los equipos jueguen mejor para que los entrenadores tengan mejores herramientas yo creo que ese debe ser el plan a seguir en el futuro porque no nos podemos engañar es mentira que digamos que podemos alcanzar a las potencias más arriba de nosotros sin tener la infraestructura necesaria yo creo que tal vez llegando a un acuerdo clubes federación indes decir bueno que podemos hacer para arreglar estas 10 canchas en el país donde juegan los equipos profesionales porque te voy a decir la inversión para mí por lo que yo entiendo y por lo que yo he conocido en Estados Unidos las canchas allá por ejemplo poner una cancha nueva híbrida que cuesta entre un millón un millón doscientos mil dólares quiere decir que vas a invertir 15 millones de dólares para poder una vez más que nuestro fútbol tenga esas herramientas y empezar a trabajar bien yo creo que no es mucho 15 millones de dólares en el mundo real del fútbol es como dicen en Estados Unidos es para que change pero se tiene que hacer eso de lo contrario no nos podemos engañar ese es mi punto de vista ¿en qué palo nos vamos a tener que ahorcar? al menos en 134 días el Estadio Nacional Mágico González deberá estar listo para que ahí se pueda jugar fútbol de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe está más o menos más o menos a la vista ¿ustedes creen que luego ese sería un escenario que les podría satisfacer sus requerimientos? bueno mira yo te voy a ser sincero yo he hablado con Humberto y a Hugo se lo comenté cuando él me llamó para si quería estar a la par de él ser su asistente yo le digo si no tenemos al Cuscatlán porque el Mágico le pueden hacer todo lo que tú quieras pero primero si ves hay una pista hay una pista en donde se para la cancha del aficionado entonces no es lo mismo sentir al aficionado en el Cuscatlán que en el Mágico entonces yo creo que ahí estaríamos dando ventaja como dicen los hermanos Ticos yo hablaba con la mayoría de ellos y me dicen no nosotros preferimos jugar en el estadio de como se llama de la sabana no 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 el del equipo de la liga del zaprisa porque la gente está encima a jugar en el estadio nuevo que le caben 60 mil personas entonces esa es una ventaja y yo creo que esa ventaja nosotros tenemos que tomarla para nosotros yo creo que es el Cuscatlán sí o sí donde hay que jugar las eliminatorias ok hay una gran cantidad de participación son las 8 de la mañana con 51 minutos hay gente expresándose a través de la transmisión de Facebook Live y también de nuestro número de WhatsApp vamos a leerles algunos de los comentarios señores José Liceo Funes dice esperamos que con la unión de estos talentos la selección pueda adquirir un mejor protagonismo les deseo la mejor de las suertes mira que bonito verdad porque hay mucha ilusión que dice Marta Velasco dice buenos días mi hermano es entrenador de un equipo de reserva él nos comenta que hay mucho talento para tener una gran selección nacional y esto lo saben los invitados y buenos entrenadores y en fuegos y pérez pero como van a realizar un trabajo provechoso y digno si esta federación dice no proporciona herramientas básicas bueno hay que decir que esta gente se vino a encontrar la normalizadora la regularizadora con con un desorden con una papa caliente exacto un desorden Jonathan Castillo dice ojalá mejore más la selección grandes y en fuego dice Carlos Rodríguez el mejor centrocampista que he visto jugar hay más comentarios híjole aquí hay un montón aquí hay un montón de comentarios a través de nuestro whatsapp dice de Cortés muchos viven engañados que el problema de la selección es que no hay técnicos buenos para dirigirla cuando es al contrario dice no hay jugadores con calidad en el fútbol local para competir a alto nivel yo creo que esto esto también es un mito profesor usted lo ha venido diciendo y Mauricio yo no sé yo no sé porque pues sí aquí hemos dicho y mucha gente ha dicho aquí no hay clubes aquí hay equipos que se arman y que a duras penas van logrando salir con el salario de sus jugadores no hay ligas inferiores o sea hay un montón de la liga la liga nacional es deficiente ahora lo que dice de Cortés es que no hay talento y ustedes profesor Pérez Mauricio son los que podrán hablar de eso lo que pasa es que esa palabra talento verdad yo creo que hay que ponerla en contexto todos los países desarrollados en el fútbol hoy en día especialmente en los trabajos de sus selecciones ellos tienen procesos desde los bajo 13 verdad por ejemplo en Estados Unidos la primera selección es bajo 14 entonces ellos vienen planeando ellos vienen trabajando con bases de academias o equipos y a través de eso la federación se involucra en observar en escoger talento el jugador que llega a la selección y te voy a dar este ejemplo fíjate nosotros estuvimos en España en la federación española y preguntábamos al que soy técnico de la selección de España y le decíamos cuál es el problema más grande de ustedes en el fútbol cuando llaman jugadores cómo los escogen qué es lo que ven en ellos y yo no decía que el problema más grande que ellos tienen es asegurarse que cuando llegan los jugadores y se vayan se vayan bien ¿por qué? porque él me decía que todos los clubes de primera de segunda y tercera tienen bases que trabajan bien a los jugadores entonces la selección no es un lugar de desarrollo de jugadores nosotros lo que hacemos es implementar cosas que son básicas que ellos a veces no tienen por no haber pasado por un proceso desde pequeño y aprenderlo entonces pero en España y esos países desarrollados ya el jugador llega completamente con unos fundamentos bien implementados y lo único que hacen los técnicos es a dónde los ponemos tenemos tantos buenos que no sabemos cómo y a dónde podemos usarlo sacarles el cobre pero ya ya muchas cosas están resueltas cuando llegan ahí por eso pero nosotros por lo que tú mencionaste entonces y no sólo porque nosotros estamos aquí nosotros nos vamos y va a venir otro técnico extranjero o nacional y se va a encontrar con lo mismo ahora pero también eso a mí y se lo he dicho a Mauricio verdad la motivación más grande de nosotros es que cuando llegan a la selección aquí creo que hay un problema de identificación de lo que es un entrenador porque un entrenador es el que sale los domingos a dirigir pero necesitas una persona que te enseñe que enseñe a los jugadores todos los días o por lo menos nosotros cuando estamos en selección como un profesor porque para mí el trabajo de un entrenador y alguien que enseñe es diferente ahora tú lo puedes mixar pero el problema también es que nosotros no tenemos a los jugadores todos los días no los tenemos entonces obviamente mientras mejor venga el jugador preparado de su equipo es más fácil el trabajo de nosotros pero ese es el reto que tenemos y yo te digo ya viendo estando aquí un año y medio yo digo bueno es increíble todo lo que vivimos y todo lo que estamos pasando y a veces tú lo dijiste a veces la gente no entiende eso porque no vive el día a día porque ver al fútbol no solo ver un partido sino que hay tantas cosas pero yo creo que el reto de nosotros es más grande y yo lo dije hace un par de semanas si yo les pregunto a ustedes y ustedes hacen un survey por ejemplo en todo el país y le preguntan a la gente ¿ustedes creen que van a ir al mundial? mucha gente probablemente va a decir no no creemos ¿por qué? por muchas cosas ya sea que los técnicos son malos que no tenemos buenos jugadores que no tenemos cancha y ¿saben qué? puede ser que sea cierto pero hay una cosa que a mí me que me motiva más y lo viví en mi vida como profesional como persona y como futbolista cuando te dicen que todo es imposible es cuando más fuerza yo agarro y eso es una cosa que obviamente se tiene que transmitir a los jugadores los jugadores tienen que entender y Mauricio lo dijo bien claro es una de las oportunidades más grandes o quizás la última de luchar por algo hoy o nunca o nunca pero ¿sabes qué? y yo pongo y te digo esto no por hablar ¿verdad? porque yo a veces digo aquí la gente habla pero no tiene fundamentos en el 90 nosotros en Estados Unidos ¿sabes cuánto nos daban por ir a la selección? 25 dólares diarios ¿y sabes dónde nos hospedaban? en un motel nosotros no teníamos nada absolutamente nada 90% de esa selección o 95% de esa selección era de universidad y llegamos a Trinidad y Tobago a pelear para ir al mundial para ganar teníamos que ganar Trinidad y Tobago solo tenía que empatar llegamos con todas esas deficiencias Estados Unidos no tenía sponsor Estados Unidos no tenía nada nada y ganamos ese partido y clasificamos el mundial del 90 y ahí se abren las puertas ahí empieza a florecer lo que es el fútbol hoy de Estados Unidos entonces como salvadoreño te digo y hoy que Mauricio se ha agregado a todo esto Mauricio tiene aquí dice no que la experiencia a mí la experiencia para mí lo más importante es el conocimiento porque tenemos experiencia digo yo 40 años experiencia fíjense aquí experiencia allá experiencia aquí experiencia últimos 40 años y nunca tuvimos conocimiento para arreglar todo esto pero para mí el conocimiento es importante y Mauricio lo tiene lo ha vivido como seleccionado lo ha vivido se ha preparado en otros países entonces yo creo que al final lo importante va a ser lo que te dijimos como base pero también el mensaje que nuestros jugadores reciban y entiendan que si ellos quieren cambiar la historia del fútbol aquí en este país ya fuimos a dos mundiales y no cambiamos nada pero ellos tienen la oportunidad como todos nosotros en el país de hacer algo imposible esto voy a decir la verdad para mucha gente es imposible pero yo siempre quiero que para Dios todas las cosas son posibles entonces lo vamos a intentar que vamos a luchar y vamos a pelear contra nuestra misma gente eso ni te quede la duda pero al final nosotros estamos concentrados en lo que realmente es la meta y esa es una visión que nosotros no nos podemos olvidar pregunta de Emerson Clímaco que se sigue mordiendo la lengua aquí profesor le quería preguntar porque hablaba mucho sobre las visorías o sobre el trabajo con las categorías de la segunda tercera división usted hace alrededor de un mes si no me corrige hizo una visoría en la tercera división de fútbol de nuestro país y se hablaba que solo habían llegado 15 jugadores a esa visoría fue los que usted convocó o fueron los que llegaron nada más a esa visoría no déjame explicarte esto porque creo que la la gente aquí tiene que tener claro esto nosotros yo especialmente pedí a la segunda y tercera división que sus técnicos enviaran los mejores jugadores en cada posición entonces yo pedí 22 jugadores de la segunda y pedí 22 jugadores de la tercera ahora ellos dijeron no y por qué Hugo Pérez no viene a ver todos los partidos imposible no puedo quisiera pero no puedo si nosotros tuviéramos por ejemplo un sistema y tuviéramos más que todo el dinero para contratar 14 visores en todo el país sería fácil ¿por qué? porque los distribuís en cada zona y van a haber partidos de segunda y tercera y van a haber entrenos y todo así se hace en todas las partes del mundo pero nosotros no tenemos esa herramienta entonces yo les dije mándenme a los mejores jugadores ¿por qué? porque los entrenadores saben quiénes son los mejores jugadores de la liga y de cada equipo porque ellos se enfrentan y juegan en contra pero para sorpresa mía solo llegaron 15 creo de la tercera división y de la segunda división solo enviaron 5 ¿qué pasó? no lo sé hasta este día pero me da tristeza ¿por qué? ¿por qué? porque al final el jugador es el que pierde la oportunidad que se le vea ahora ojalá yendo hacia adelante esto se organice mejor en la segunda y tercera para que podamos ver esos jugadores también yo lo hice con la liga de Indes Indes hizo lo mismo mandó a los mejores 22 jugadores de toda la liga del campeonato que tuvieron y nosotros los vimos estaba Sánchez ella firmó con un equipo de liga mayor y de ahí escogimos como 4 o 5 que pueden tal vez venir a a entrenar y que los ve aquí con Enrique para la Sub-23 es todo de organizarse y por eso te digo a veces no entiendo nuestra misma gente como que tiene un problema de actitud de orgullo cuando realmente todos tenemos que trabajar yo estoy dispuesto a ver los jugadores que ellos me manden la federación está abierta lo hemos dicho y seguiré insistiendo porque hay un jugador ahorita que nosotros trajimos Nolasco no sé si lo han oído ustedes él estuvo en segunda división y hoy creo que está en dragón y lo trajimos pero él venía de segunda división yo creo que algunos que yo no pude ver puede ser que tengan la posibilidad de algún día integrar la selección pero se necesita cooperación eso es todo se nos acaba el tiempo última pregunta Mauricio ya dijiste necesitamos que las instalaciones del estadio Cuscatlán estén a disposición para entrenar y para las competencias si te preguntara que tres cosas más necesitas hoy por hoy para ir encarrilando este trabajo cuáles serían bueno lo que pasa es que mira yo lo vengo diciendo de hace 30 años de que de que estamos pensando que con solo el talento este podemos ir a un mundial y yo te digo hoy si tuviéramos 11 mágicos que para mí ha sido el mejor jugador que yo he visto y el que ayudó a calificar a la selección al 82 por última vez si hoy hubieran 11 mágicos te diría que no fuéramos al mundial porque antes el talento antes el talento eh si si te ayudaba si se hacía ver como lo hizo Jorge perdón en esa selección en donde no solo había Jorge había el pájaro hueso Paco Jovel Jaime Rodríguez Tuquito Alfaro Rugama Eber entonces yo creo que hoy una de las cosas de las tres que me pedís es desarrollar el talento que hay talento hay talento hay que desarrollarlo si no lo desarrollamos es mentira ayer hablaba con unos muchachos no voy a decir los nombres pero me decían profe a mí nadie me enseñó yo llegué de la dominguera a la a la liga mayor A pero eso se hacía hace 30 años 40 años ya no se puede hay que desarrollar el talento dos hay que crear clubes de verdad hay que exigirle y aquí como dijo Hugo no se va a hacer de la noche a la mañana pero hay que crear clubes que tengan inferiores desde los 9 años hasta los 18 años ¿ya? porque es bien importante eso que los niños pasen ese proceso de aprendizaje en donde está ya bien fácil todos sabemos que de los 9 a los 14 es individual de los 14 a los 16 se especializa el jugador en su posición y de los 16 a los 18 se trabaja el jugador colectivamente y de ahí lo último es que hayan canchas para entrenar porque si no hay cancha para entrenar yo creo que el fútbol en este país va a desaparecer o vamos a seguir en lo mismo muy bien señores que gusto muchas gracias por el tiempo por expresar sus apreciaciones sus sentimientos respecto al fútbol nacional esto ha sido un desahogo creo yo también para ustedes no sé no siempre lo decimos siempre yo te digo tengo 30 años tengo 30 años y me da me da pena por Hugo porque después lo hablamos yo siempre dije hace 25 años dije Nicaragua no puede llegar a ganar y nos ganó y me da pena porque Huguito estuvo ahí en ese partido pero es la realidad Nicaragua nos ha ganado la gente se le fue encima a Hugo pero esto no es de Hugo este es el reflejo de todo lo que no hemos hecho desde que el fútbol existe en este país claro bueno nosotros les mandamos un gran abrazo y buena vibra ¿verdad? yo tengo un dicho más ayuda el que no estorba el que no sabe y el que no va a apoyar tampoco que se meta ¿les parece? así es ¿verdad? dijiste clarito lo que había pensado así me dice mi señora cuando va a armar el arbolito de navidad más tú del que no estorba para eso no Mauricio pero para el fútbol sí hay mucha ilusión en la afición ¿verdad? también con tu llegada Mauricio y la verdad que les mandamos reitero buena vibra a ambos porque las cosas funcionan bueno aquí estamos aquí sí estamos subidos sí aquí estamos trepados vaya en el asiento allá en el asiento de atrás pero ahí estamos ¿verdad? eso ¿verdad? les agradece por el apoyo la verdad se les agradece ojalá nos subíamos en asiento uno para ir al cafetalón eso eso muy bien gracias señores hey profesor Mauricio que gusto conversar con ustedes y los vamos a buscar próximamente cuando sintamos que ya algunas otras cosas han pasado y las volvemos a comentar y hacemos esta catarsis aquí colectiva un saludo un abrazo para ustedes buenos días gracias buenos días ¿quieren volver a escuchar esta entrevista? pongan atención a lo siguiente si quieres volver a escuchar esta entrevista ingresa a 360podcast.es el primer hub de podcasteros salvadoreños sigue a Diana Verónica y Toni la entrevista en Spotify Google Podcast Apple Podcast Amazon Music o TuneIn